De mí, qué bellos son tus senos de hombre, ¿qué sientes cada vez que me voy? Estás escuchando una producción más, una producción más, del original Vanguardia. ¿Por qué me miras así? Sí, mientras me he visto sin ti, recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer para amar y engañar. Ya no te mojes los labios y me insinudes tus brazos. Eres tan bello y sensual que no sé si me iré ahora o mejor después. Y yo que te deseo a morir, ¿qué importa?